Música Bueno, muchas gracias de nuevo por estar aquí con nosotros esta mañana y vamos a hablar del asma grave no controlado y qué hacemos con ella pues tanto en la urgencia como una vez que tenemos la urgencia El asma sabéis que es como un inceder sabemos que hay obstrucción, sabemos que hay inflamación sabemos que hay hiperactividad pero realmente nosotros lo único que vemos son las exacerbaciones es lo que llega a la urgencia no llega uno que tenga un pulmón inflamado no llega uno que tenga hiperactividad, no tengo fatiga, estoy que me ahogo Como vemos es un problema de infradiagnóstico y también es un problema de que el 60% de nuestros enfermos con asma no saben que son asmáticos ignoran su enfermedad porque nadie le ha dicho que son asmáticos también sabemos que prácticamente una tercera parte de los asmáticos no reciben ningún tipo de tratamiento ¿Qué más problemas nos causa esto? pues que hay una falta de control en esta patología 50% de los asmáticos están mal controlados y más y peor todavía el 10% de estos presentan un asma grave y nuestros enfermos que vamos a hablar hoy el 4% de los enfermos tienen un asma grave no controlado y solamente un 10% de asma grave no controlado consigue un control por lo tanto son pacientes que repiten y repiten continuamente en la urgencia si definimos asma grave como aquella patología en la cual es preciso el uso continuo de corticodias inhalados broncodilatorias de larga duración en el último año así como corticodias orales al menos 6 meses el asma grave no controlado es muy similar la definición pero ya afecta a su calidad de vida tiene dos o más agudizaciones al año llega a tener dos o más ciclos de corticodias orales al año más de 6 meses y lo más problemático para el enfermo es que muchas veces requiere hospitalización cuando un paciente empieza con disnea pues lo primero que echa mano es su ventolín sabéis que muchos pacientes ¿cuál es tu tratamiento? pues cuando tengo fatiguilla tomo ventolín y no hay más estos son muchos de nuestros pacientes van a la urgencia ¿y qué vemos en la urgencia? pues vemos pacientes diagnosticados con seguimiento por especialistas del hospital neumólogos, alergolos son los especialistas que lleven el asma en cada hospital vemos pacientes diagnosticados que solamente obviamente lo ven los médicos de atención primaria también vemos pacientes diagnosticados que no lo sigue nadie somos sus médicos tiramos de historia clínica en la urgencia y vemos que han consultado 3-4 veces cada año en los últimos 5-6 años y picamos en una de ellas y habitualmente es consulta por disnea consulta por tos consulta por patología relacionada con su asma y tenemos también como hemos visto un montón de no diagnosticados ¿qué es lo que tienen los pacientes cuando llegan? tienen tos tienen disnea tienen sibilantes tienen represión torácica y eso es lo que y ya si hacemos un pit flow ya es la leche que estoy seguro que si preguntara ¿quién hace un pit flow en su hospital? ¿quién hace un pit flow en su hospital? más o menos lo que esperaba esta misma pregunta la hice en esta misma sala a 200 neumólogos y levantaron la mano más o menos los que ya habéis levantado la mano es una cosa que tenemos que empezar a usar el pit flow porque nos marca un pronóstico del enfermo a la llegada de la urgencia y nos puede marcar el futuro de este enfermo en la urgencia y tener un dato objetivo con el que con el que poder darle alta con cierta seguridad bien pues que consideramos que cuando controlamos al enfermo pues cuando no tiene despertares nocturnos cuando el enfermo está sin síntomas cuando no tiene dificultad respiratoria o falta de aire cuando pues no tiene asentismo ni laboral ni escolar cuando tiene una actividad física normal y fundamentalmente cuando el enfermo no tiene crisis no tiene necesidad de consultar a su médico fuera de sus controles no tiene necesidad de ir a urgencias ¿qué hacemos en la urgencia? pues en la urgencia debemos hacer un asma habitualmente esta gente suele hacer crisis graves ¿qué tenemos que hacer? pues básicamente este cuadro se basa en un consenso que hicimos SEMES SEPAR y la sociedad de alergia está publicado en urgencias está a vuestra disposición evidentemente en la revista que sabéis que es abierta y tiene acceso libre pues hay que dar oxígeno hay que dar bronquilateros de corta duración en la urgencia si vemos que no responde hay que asociarlos a hipatropio pero podemos dar tres tandas en la primera hora y a dosis plenas o sea es que está taquicárdico le he puesto 1,25 de salbutamol esto es casi estamos fuera de la ley esto es casi homeopatía ¿vale? o sea si el tío está taquicárdico está hipóxico si acabamos con la hipóxia probablemente mejora la taquicardia más que el efecto secundario de lo que es la taquicardia del bronquilaterador de larga duración tenemos que dar glucocorticoides sistémicos parenterales u orales se ha demostrado que tiene la misma biodisponibilidad y el mismo efecto tanto parenteral como oral y si la boca está disponible no tiene vómitos en el enfermo se le puede dar perfectamente de forma oral y si vemos que solamente con bronquilaterales de corta duración no funciona se puede usar bronquilaterales inhalados a dosis altas ¿vale? ¿qué más elementos tenemos en la urgencia? si es un paciente muy grave con un con un con un con un flujo expiratorio máximo por debajo de los parámetros entre el 20 y el 30% del suyo basal pues lo que tenemos que hacer es se le pueden dar dos gramos de sulfato de magnesio intravenoso o inhalado ¿vale? hay una revisión publicada recientemente que que tiene la misma el mismo efecto inhalado que intravenoso heliox se le puede dar sabéis que es 30% oxígeno 30% 70% 70% helio tiene un un difunde mucho más porque tiene un peso molecular mucho más menor que el oxígeno difunde más distalmente y se puede dar con bronquilatadores mucho cuidado con la ventilación mecánica no invasiva en pacientes asmáticos si pensamos que tenemos que intubar no juguemos con ellos no no probemos vamos a probar a ver si con ventilación no invasiva agarramos la intubación no si pensamos que tenemos que intubar intubamos y por último las ceofilinas que no tienen indicación bien si a un paciente de estos le damos de alta del servicio de urgencias y tiene cualquiera de estas características esto es lo que publicamos en 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 la revista pues tenemos que intentar citar en la primera semana a su médico de familia y en el primer mes al especialista de turno si no tiene ninguna de estas características pues simplemente que lo revise su médico de familia y hemos dado un paso más hemos dado un paso más citaremos en el primer mes a los pacientes con asma con asma pacientes que tienen que tienen un diagnóstico sin diagnóstico objetivo de asma los citaremos en un mes pacientes que no son cumplidores de su tratamiento hiper frecuentadores en la urgencia tratados lo que hemos comentado antes que tratamiento lleva salbutamola demanda cuando tengo fatiga tomo mi ventolin esos también los tenemos que citar y pacientes con corticidad sistémica de forma mantenida repetida a lo largo del año eso es intentar citarlos con su especialista al mes pero bajamos más a las dos semanas tenemos que intentar citar a un especialista a los pacientes que hayan tenido una crisis grave se hayan recuperado en la urgencia lo podemos mandar a casa que tengan antecedentes de asma de riesgo vital embarazadas chicas embarazadas que usen diariamente salbutamol o que haya sido una reacción anafiláctica lo que la ha llevado a la urgencia como conclusiones a todo lo que hemos hablado sabemos que el asma debe ser un de manejo multidisciplinar entre todos los especialistas alergólogos neumólogos médicos de familia y por supuesto médicos de urgencias debemos valorar y tratar al paciente en función del tipo de exacerbación que tiene no es lo mismo un asma leve un asma moderado que un asma grave tenemos que individualizar los tratamientos en la urgencia y de carga alta sin duda que hablaremos más tarde todos los pacientes que consultamos la exacerbación deben ser dados de alta conseguimiento de su médico de familia o bien de su especialista es básico hacer una correcta historia clínica para saber qué tipo de enfermo tenemos enfrente saber a qué nos enfrentamos y saber cómo es nuestro enfermo y evidentemente tenemos que luchar en nuestros hospitales por sentarnos con neumólogos sentarnos con largólogos y crear circuitos adecuados para estos pacientes y que el seguimiento sea el correcto y un seguimiento de calidad y yo creo que esto se acabó gracias